Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. En Sociedad y Teología, el tema del momento. Yo me voy a limitar al anuncio que hizo la Junta Monetaria del Banco Central el pasado jueves. Y es que el Banco Central anunció un aumento de la tasa de referencia de la política monetaria. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, bueno, la llevó de 5% a 5.5. O sea, eso representa un aumento de 50 puntos básicos, que es lo mismo a 0.5 puntos porcentuales. Antes de la pandemia, esta tasa se encontraba en 4.5. Durante la pandemia, la tasa se redujo a 3%. Pero ya hoy, no nada más la tasa está en un 4.5 como estaba antes de la pandemia, sino que se encuentra en 5.5. ¿Qué significa esto en términos del impacto social que esto podría causar en la sociedad? Recuerden que el Banco Central no solamente maneja la tasa de referencia de política monetaria, sino que maneja dos tasas más, como son la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez. Es la tasa a lo que los economistas llaman repo. ¿Qué tasa es esta? Bueno, es el referente de cuando las entidades de intermediación financiera necesitan encajarse, van al Banco Central y le dicen, Banco Central, yo necesito liquidez, desembolsame dinero. Banco Central dice, bueno, está en mi condición, yo te voy a prestar 90 mil millones de pesos para tus proyectos, facilidades crediticias, etc. Mientras tanto, te voy a poner una tasa X. Esta tasa subió con este anuncio. Esto hace, por ejemplo, que para el banco, el banco comercial, los bancos de ahorros y créditos que van de Banco Central ante esta necesidad, esto constituye un gasto, por lo cual ese gasto o ese costo es traspasado a los usuarios de ese banco. Porque estos costos, señores, ustedes saben que no los solventa el banco, los solventa el cliente del banco. Y desde ahí, por ejemplo, es que los que tienen un préstamo, una facilidad crediticia, ya sea de tasa variable o tasa fija, en un mes más que otro pagaban una cuota X y ya en el mes siguiente pagan una cuota más alta. ¿Por qué? Porque le aumentaron la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez. Entonces, de ahí la importancia de cuando nos acercamos a una entidad bancaria, conversar con nuestro asesor financiero y decirle, Men, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué dice el contrato? ¿A qué tiempo esta tasa es fija? ¿Puede variar en el camino? Le hago este comentario porque generalmente uno va al banco y lo que hace es que dice quiero dinero, no importa que me cambie la tasa. Ya los préstamos de tasa fija prolongada no sufren ninguna variación con esta medida. Sin embargo, los préstamos nuevos y los préstamos de tasa variable, tasa variable es que a ti te aprueban una facilidad con una tasa de un 10. Pero al cabo de los dos años, al cabo del año y medio, te la cambian. Por los primeros seis meses o el año, por ejemplo, y así. Pero está la otra tasa que es la tasa de depósitos remunerado. Esta tasa funciona exactamente inverso a la tasa de expansión de liquidez. Es la tasa con la que estratégicamente Banco Central recoge la liquidez que hay en el mercado y dice a los bancos, Banco Montilla, tú tienes un excedente de 90 mil millones, tráeme ese dinero, yo te lo voy a guardar y por ese dinero yo te voy a pagar un rendimiento. Entonces, ¿qué busca el Banco Central con esta medida? Simplemente mitigar no solamente los efectos inflacionarios, sino más bien la inflación misma. Señores, el Banco Central tiene como meta esperada de este año una inflación esperada de un 4% con un rango de referencia de más o menos 1. ¿Sabes qué significa esto? Que lo que yo espero como autoridad monetaria es un rango, un 4% de inflación. Más o menos 1 es que puede llegar hasta 3, pero no puede pasar de 5. 4 más 1, 5 menos 1, 3. Pero señores, en el informe de febrero, el informe de febrero de la inflación anualizada, ¿Ustedes saben cuánto está la inflación de este país? En un 4, en un 8%, el doble de la inflación esperada. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le salieron? Pero, señor, Alviso es una autoridad. Hay que ver qué pasó. Yo tengo mi reserva, y la voy a decir al final, con relación a esta medida de Banco Central. Pero, hay una inflación por encima, muy por encima del doble del esperado. Pero demasiado, muy alta. Porque cuando Banco Central, cuando analizamos el índice de precio del consumidor, que es un análisis que cada mes se le hace a los 305 productos más utilizados por los dominicanos, de ahí es que se estima la canasta básica, está súper, súper, súper en las nubes de los precios. Entonces, ¿qué hace Banco Central? Que con estas medidas, procura, busca reducir la inflación. ¿Por qué yo digo que tengo mi reserva sobre esta medida, y con todo el cariño, respeto? ¿Queda bien, queda bien esa medida, o no? Mira, ahí voy. Yo tengo mi reserva, y sin ánimo de cuestionar las decisiones de Valdés Alviso, por algo ha durado tantos años, y es una autoridad, mi respeto para ese señor. Pero yo tengo mi reserva en cuanto a esto, por el hecho de que esas medidas, esas medidas expansivas, más bien restrictivas, se toman generalmente cuando la inflación obedece a factores exógenos, no a factores endógenos. Es decir, cuando es una inflación que es importada, y creo que en este caso tenemos una mezcla de la inflación importada producto del impulso mundial de la recuperación económica post-COVID, más agregándole a esto los efectos bélicos, la situación bélica entre Rusia y Ucrania, que se dijo en un momento determinado que la guerra entre Rusia y Ucrania no iba a afectar la economía del país. Pero yo mirando así, un neófito en economía, yo decía, ¿cómo que no va a afectar? Donde hay productos que de una u otra forma se importan desde Rusia hacia República Dominicana, pero por igual desde Ucrania hacia nuestro país, y la cantidad de turistas que vienen al año. Pero que afecta directamente, no solo por eso, sino porque somos una economía dependiente. Sí. Y más ahora que no vamos a poder tocar la ley cero arancelaria, que es un atentado a mi juicio contra los sectores agrícola productivo del país. Pero te comento, ¿cómo se produce la inflación? La inflación se produce por varias razones, pero yo quiero tocar las dos más importantes, que es la inflación que obedece al aumento de los costos de producción. Normalmente es una inflación que viene de factores externos. Este asunto de la guerra afecta directamente, señores, porque nosotros no somos productores de la mayoría de insumos con lo que se articula nuestra economía. Es decir, cuando tú ves... El metal subió la varilla, estaba mirando hace como tres semanas. El quintal de varilla había aumentado a 3 mil pesos. Había aumentado 3 mil pesos. O sea, imagínate tú, y eso exactamente es producto de la materia prima que se importa desde Rusia y la misma Ucrania para fabricar ese producto acá. Pero vámonos a otro ejemplo más sencillo, el pan. El pan, ¿cómo se produce el pan? El pan se produce con harina de trigo. La harina viene del trigo. El trigo, para poder crecer y producirse, necesita fertilizantes y no producimos fertilizantes. Lamentablemente. Pero además, la mayoría del trigo que consumimos es importado. Y si te aumentan los canales de distribución... En cada estación, en cada paso donde se estaciona el producto, en cada canal de distribución, hay una inflación, de esta inflación que los economistas llaman inflación nominal, donde todavía incluso le falta recurrir hasta llegar a un término de inflación real. Se produce por el costo. Cuando se aumentan los costos de producción, que son factores que nosotros no controlamos. ¿Cómo yo controlo? A veces uno le cae encima a los colmaderos, a los comerciantes. Al final, ellos son parte del sistema, sino que no depende de ellos. No depende. Pero está la parte más importante, que es la que en sí el gobierno tiene control. Es la inflación de la demanda. ¿Cómo se produce la inflación de la demanda? La inflación de la demanda viene cuando, con situaciones como esta, se procura reactivar la economía en función de la inyección de liquidez a la misma economía. Ejemplo, venimos de una recesión económica. Podemos decir que sí, estaban los mercados paralizados. Todo estaba paralizado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo el gobierno? Para incentivar el sector turismo, inyección de capital. Para incentivar los distintos sectores productivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inyecta más capital de lo que la economía requiere, se produce lo que llaman un recalentamiento económico, que se pudo evitar, se pudo manejar, pero son factores de los que el gobierno pudiera tener algo de control. Entonces, ¿por qué yo digo que tengo mis cuestiones? Porque estas medidas se usan básicamente cuando son factores externos, pero ahora tenemos una mezcla de que hay factores internos y factores externos. Entonces, por ejemplo, cuando la gran depresión del 1929, 28-29, que fue el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial, hubo una inflación generalizada, que era necesario restringir la liquidez para que la inflación no se trague el dinero de la sociedad. Cuando en el 2008, cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria subprime y de Estados Unidos también nos afectó, pero es algo de lo que tú no tienes control. Ahora, en este momento estamos hablando de que hay parte que viene heredada, que viene importada, y hay una parte que viene, diríamos que, de la misma situación económica. Lo grande es que con todo lo que tú has dicho ahora, tenemos a un gobierno que va a financiar 2.000 millones para clínicas. Ese sería otro tema que tendríamos ya para socializarlo la próxima semana, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!